bienvenidos al vídeo tutorial para la descarga e instalación de nuestro entorno de desarrollo java y de netbeams para lo cual lo descargaremos inicialmente del sitio oficial de netbeams y posteriormente lo instalaremos entonces entramos a netbeams te recordemos netbeams es un ide que me permite el desarrollo no solamente en java también en php en cc más más entre otros porque es un es un id para el entorno de desarrollo de varios aplicativos de igual manera netbeams también es multiplataforma por lo cual lo podemos instalar en windows linux mac solaris entre otros sistemas operativos vamos a iniciar descargando netbeams id 7.0 una vez en esta página encontramos una serie de opciones lo primero es lo cual es opcional que si queremos escribir nuestro correo electrónico para recibir noticias mensuales o tener contacto directo con el proveedor de netbeams en este caso ni le voy a dar mi correo ni voy a solicitar noticias de netbeams otra cosa que me piden en qué lenguaje en qué idioma quiero en netbeams el id entonces le voy a decir que español y para qué plataforma te recordemos que es multiplataforma y lo voy a dar para mi caso windows y me da una serie de opciones de descarga entonces si lo quiero para desarrollo en java o paseo php en este momento voy a instalar todos para poderles mostrar una opción del jdk que también viene en este paquete entonces iniciamos entonces esta debe iniciar automáticamente si se demora entonces hago clic sobre esta parte y lo mismo que ahorita vamos podemos dar ejecutar para que una vez terminado de descargar los archivos de instalación inicie la ejecución la instalación inmediatamente o guardar y nosotros mismos manualmente le damos ejecutar a esos instaladores que vamos a ejecutar para que una vez terminada la descarga de netbeams podamos continuar con la instalación se demora algunos minutos dependiendo la configuración de nuestra máquina y de nuestro servicio de internet esperamos a que termine de descargar los archivos se haya terminado de descargar los archivos de instalación procederemos a la instalación como yo le di ejecutar entonces me aparecerá automáticamente esta ventana le doy siguiente quien la bienvenida los términos se aceptó la licencia siguiente otros aplicativos y esta era la opción que les quería mostrar si descargamos todo el id de netbeams porque porque de una vez me permite también actualizar mi jdk de pronto hay máquinas donde ya tienen instalado previa el jdk entonces aquí lo que se va a hacer es una actualización si lo hagan de instalar no importa no no hay problemas de compatibilidad con ellos les damos siguiente si ese es el sitio instalación y le damos instalar y va a iniciar automáticamente la instalación en nuestro equipo de el netbeams 7.0 y de para el desarrollo en ya una vez terminada la instalación nos aparecerá esta ventana que nos dice que ha terminado la instalación con éxito además nos pregunta que si queremos apoyar el proyecto netbeams para proporcionar información de manera anónima entonces en este caso vamos a decir que no y damos terminar y de esta manera tenemos instalado nuestro entorno de desarrollo en java en nuestro equipo muchas gracias por la atención a este tutorial y nos veremos en una próxima oportunidad y